Repito, se suspenden actividades escolares en el nivel básico precisamente para prevenir cualquier accidente que pudiera ocurrir en el traslado de los niños a las escuelas y en su estancia en los centros educativos. Donde se ven todas las bandas nubosas y de lluvia que vienen precisamente directo al área metropolitana de Monterrey. No con la intensidad de tormenta tropical, quizá huracán, pero sí lluvias fuertes e intensas, lo que nos ha movido a tomar estas decisiones. Gracias.